¡Puro Movimiento! ¡Puro Movimiento! Bailando con los pibitos y las pibas, ¡Ven aquí, Miquel, ajota, chica, chica! Alta llanta, pantalón corto, alta casaca y una piola pisera. Alta llanta, pantalón corto, alta casaca y una piola pisera. Con mi banda queremos playar, por eso esta noche la vamos a bailar. El DJ ya está preparando altos temas que vienen sonando. Me he preparado esta, las cenitas quieren peñar, los pagos quieren gozar, y la jarra que peneja. Me gusta la noche, me gusta la noche, bailando con los pibitos y las pibas, ¡Ven aquí, Miquel, ajota, chica, chica! Me gusta la noche, me gusta la noche, bailando con los pibitos y las pibas, ¡Ven aquí, Miquel, ajota, chica, chica! Alta llanta, pantalón corto, alta casaca y una piola pisera. Alta llanta, pantalón corto, alta casaca y una piola pisera. Con mi banda queremos playar, por eso esta noche la vamos a bailar. El DJ ya está preparando altos temas que vienen sonando. ¡Ven aquí, Miquel, ajota, chica! 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 ¡Ven aquí, Miquel, ajota, chica!